Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Y la Policía Nacional en Arauca realizará estrictos controles para contrarrestar el contrabando de carne en esta zona de frontera. Irán directamente a los sitios donde la expenden. La Policía Nacional en Arauca viene realizando operativos con el fin de contrarrestar el transporte ilegal y el contrabando de carne en esta zona de frontera. Están realizando registros y requisas a vehículos que transportan estos cárnicos, aquellos que transportan en forma irregular estas carnes porque no conservan la cana de frío, lo transportan en los planchones, realmente no adoptan las medidas sanitarias correspondientes, los que están transportando carnes y perecederos en bolsas, en maletines, se están efectuando esas incautaciones y se trabaja en forma articulada para que también se haga el control con la Armada Nacional en el sector de la perímetro, el perímetro del río Arauca, especialmente en las zonas donde están llegando a embarcarlas en vehículos en el sector de aquí de la capital, pero también en los municipios donde tenemos esa frontera se hacen los controles. Se incautan esta semana cárnicos, queso, se han incautado otros elementos de primera necesidad. Los uniformados iniciarán una serie de operativos en el dique perimetral en el barrio Los Libertadores, que se ha convertido en una plaza de mercado satélite. Este es un sector bastante álgido, se están haciendo los controles no solamente ahí en el dique, sino también en algunos expendios, visitando algunas carneserías, se están haciendo los controles en los vehículos, porque utilizan camiones, camionetas, furgones, maletines, es decir, hay una variedad de modus operandi para transportar cárnicos y precisamente cuando llegamos a estos sitios, pues siempre lo estamos realizando en forma muy coordinada, especialmente para que se haya control sobre el río con la Armada, que nos acompañe el ejército nacional en los cascos perimétricos y la Policía Nacional con su Policía Fiscal Habanera, con el grupo de carabineros y con el modelo nacional de violencia contra corporantes, estamos haciendo estos controles. La Policía Nacional llegará en forma directa en los sitios donde se están expendiendo productos cárnicos de contrabando. Vamos a llegar en forma directa y un poco más contundente para evitar de pronto que las azonadas se presenten y con eso nosotros evitar que tampoco pues se vaya a maltratar a las personas que se van a efectuar el procedimiento. Garantizamos o queremos garantizar que exista realmente un comercio formal, pero también ya hacemos llamada de atención para que los ciudadanos de bien pues apoyen las autoridades y que por el contrario denuncien aquellas personas que alteran el orden público cuando se está haciendo un procedimiento de incautación o aprehensión de estos elementos. Los controles se realizarán estrictamente y le hizo un llamado a las personas para que denuncien ante las autoridades competentes en el departamento de Arauca, en los sitios donde se está comercializando carne de contrabando. Arauca, en los sitios donde se está Arauca, en los sitios donde se está comercializando carne de contrabando. Arauca, en los sitios donde se está comercializando carne de contrabando. Arauca, en los sitios donde se está Arauca, en los sitios donde se está Arauca, en los sitios donde se está Gracias.